En Guayaquil un supuesto delincuente se salvó de ser linchado por el populacho. El hecho se produjo en el sur de Guayaquil. Dos estudiantes de colegio fueron asaltados por un delincuente armado en el sector de La Chala, en el suroeste de la urbe. La policía aprehendió al supuesto malhechor minutos después del robo. Había procedido a amedrentar a dos menores de edad con un arma blanca, portupunzante, y les había procedido a quitarles dos teléfonos celulares. Salían del colegio y se trasladaban a servirse alimentos por el sector al momento que fueron amedrentados. Poco antes de la captura, el populacho intentó linchar al sospechoso, pero fue rescatado por la policía. Los moradores le habían retenido y cansados del accionar de este ciudadano, que ha sido por varias noches, se encontraban propinándole algunos golpes al hoy detenido. El sujeto fue puesto en manos de la fiscalía para ser investigado por el delito de robo agravado. Informó Jorge Salazar.